Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Un placer saludarles, como siempre. Pues se había implantado, se había impuesto una narrativa, una forma de informar respecto al caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Digo, porque tuvieron hasta una reunión allá en Tamaulipas los gobernadores de la Alianza Federalista. Hoy en la conferencia matutina del presidente de la República, de nuestro presidente, estuvo Miguel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, y José Rosa Zaispuro, gobernador de Durango del PAN, ambos miembros de la Alianza Federalista. ¿Qué es lo que pusieron en la narrativa de los medios convencionales? Pues que no se podía hacer nada. Que Francisco García Cabeza de Vaca tenía fuero, tiene protección. El presidente fue claro, y no hay lugar a dudas, no hay ningún vacío de poder. Acaba de dar a conocer el propio Ignacio Mier Velasco, diputado federal, líder de la bancada de Morena en el Senado, un comunicado a través de sus redes sociales. Obviamente es la respuesta a lo que se plantea hoy en la mañanera, y donde el presidente deja en claro, no tiene fuero el gobernador de Tamaulipas. No es que la interpretación, no, 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 no. Esto, y da más luz el diputado, ahí está el artículo 84, qué debe proceder, qué se debe hacer. No, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no les otorgó ninguna consideración. La Constitución desechó el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Congreso Local de Tamaulipas. Y eso lo habían manejado, bueno, hasta el día de hoy, de una manera, como lo dijo, incluso Milenio llegó a afirmar, a afirmarlo, que el gobernador, cabeza de vaca, tenía fuero, que lo había dicho el ministro. No, no lo dijo el ministro, lo dijo, dijo otra cosa. Pero como es una cuestión de interpretación, pues hay que explicarlo. Por eso la pregunta de hoy al presidente, ¿tiene o no tiene fuero? Y la explicación del presidente fue clara. Las reacciones se han dado, los mismos medios de comunicación, que decían que Francisco García, cabeza de vaca, gobernador de Tamaulipas, tenía fuero todavía, hoy dicen lo contrario. Venga conmigo a la información, por favor, le invito a que se informe de esta manera. A ver, a ver, no tiene fuero, obviamente, pero ¿qué dice Ignacio Mier? ¿Qué dicen ahora los medios de comunicación? Vámonos a la información, ¿qué fue? Aquí está. Ok, primero a los medios. Le digo que ahora ya dicen diferente, mire. Cabeza de vaca ya no tiene fuero, tras resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente lo dijo el presidente López Obrador. Si ya la Suprema Corte resolvió, fue parte de lo que dijo el presidente. Bueno, hasta la Universal, que tanto le cuidan las espaldas. García, cabeza de vaca, ya no tiene fuero y tendrá que actuar la fiscalía. Insiste AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Fiscalía General de la República tendrá que actuar contra el gobernador de Tamaulipas por el delito de defraudación fiscal equiparada del que acusa al mandatario local. Pero no solo eso, también tiene otras acusaciones. Y mire, es precisamente lo que yo pregunté el día de hoy, en la mañanera, donde maneja esta información el periódico El Universal. O sea, toda la información es la misma. Obviamente no van a decir mi nombre, ni tengo necesidad de que lo digan. Pero si ya no tiene fuero, entonces debe ser detenido. Le decía que Ignacio Mier, el diputado federal, líder de la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados, dio a conocer esto hace rato. Ahí lo tiene usted en pantalla. Los efectos a los actos de la MX, diputados, no se rigen por un desechamiento. Cabeza de vaca no tiene fuero. La Fiscalía General de la República debe ejercer la acción penal. Y el Congreso de Tamaulipas debe nombrar un gobernador interino conforme al artículo 84 de la Constitución del Estado. Esto responde Ignacio Mier Velasco, a quien cité en la misma conferencia matutina. Y aquí lo tengo en letras grandes para que usted lo vea. Artículo 84 En los casos de renuncia o muerte del gobernador, o cuando se le declare con lugar a formación de causa, ya sea por violación a la presente Constitución o por el delito del orden común, o ya sea, o emanen los casos de la competencia de las Cámaras Federales, bueno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a las leyes que de ella emanen en los casos de la competencia de las Cámaras Federales. Se ocurre la falta dentro de los tres primeros años del periodo de Congreso local, constituido en sesión permanente y secreta, nombra por el voto de la mayoría de sus miembros un gobernador interino que promulgará el decreto que se expida conforme a la fracción 69 del artículo 58 de la Constitución. El Congreso convocará a elecciones dentro de los diez días siguientes a la toma de posesión del gobernador interino nombrado. El gobernador que resulte electo durará todo el tiempo que falte para completar el periodo. Si los hechos tuvieran lugar dentro de los últimos tres años de este, no se convocará a nuevas elecciones y la persona designada por el Congreso durará en sus funciones de gobernador hasta terminar el periodo. Si el Congreso está en receso, la comisión permanente por el voto de la mayoría de sus miembros en los términos que se indican convocará desde luego al mismo Congreso a sesión extraordinaria para que éste ratifique o revoque el nombramiento hecho por la permanente. En caso de que el Congreso revoque dicho nombramiento, procederá a designar a un gobernador interino que ejerza sus funciones hasta en tanto tome posesión el gobernador sustituto que resulte electo. Es decir, no hay para dónde se hagan. Porque, pues sí, el presidente así lo dijo. Los medios de comunicación ya cambiaron la narrativa, que era inocente, que no, 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 no tiene fuero. Así lo dijo y la Fiscalía debe proceder, dijo el presidente en la conferencia de prensa matutina. Ahí tiene usted al mejor presidente del mundo. ¿Qué dijo? La Cámara de Diputados aprueba el desafuero. El Congreso local de Tamaulipas se inconforma y va a corresponder a el Poder Judicial, en especial a la Suprema Corte de Justicia, resolver sobre esta controversia. El ministro Alcántara Carrancá desechó el recurso de inconstitucionalidad del Congreso local. Ah, bueno, entonces lo que procede ya es lo que la Fiscalía va a solicitar. ¿Ya no tiene fuero el gobernador? ¿Sí? ¿No tiene fuero el gobernador? Sí, no sabía yo de la resolución de la Suprema Corte. Si ya la Suprema Corte resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede la solicitud de amparo, vamos a decir, del Congreso local, ya es la Fiscalía la que va a actuar. ¿Entonces no tiene fuero? No, porque cuando hay una controversia es la Suprema Corte de Justicia el tribunal que decide. Entonces ya no hay ninguna otra instancia. Gracias. 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 Gracias.